El vino es uno de los tres pilares de la milenaria dieta mediterránea junto al aceite de oliva y los cereales. Su influencia a lo largo de los siglos en la historia, tradiciones y gastronomía de sus pueblos sigue siendo a día de hoy objeto de estudio para muchos investigadores. Por ello, los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid han incluido por primera vez este año la cultura del vino en su programación. Dentro de esos productos que pueden conformar la dieta mediterránea hay tres, que se denomina la triada mediterránea, que es la vid, del cual se obtiene el vino, la aceituna, del cual se obtiene el aceite de oliva, grasa característica, y dentro de los cereales el trigo. En 2010 la dieta mediterránea fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde la OMS ha sido reconocida como una de las más saludables del mundo. En este contexto son destacables los efectos beneficiosos del vino para la salud, siempre que se consuma con moderación. Hay numerosos estudios epidemiológicos que indican que el consumo de vino sigue una curva en J con diferentes variables de salud, como puede ser mortalidad, pero sobre todo con relación con eventos cardiovasculares. Es decir, que las personas de aptemias tienen una incidencia X de infartos, los bebedores moderados mucha menor, y después si bebes mucho te vas para arriba del brazo de la J. Con estas Jornadas de la Complutense, que cuentan con la colaboración de la Organización Interprofesional del Vino de España, se pone de manifiesto también la importancia del vino en el plano económico y social en nuestro país. El cultivo de la vid se extiende por todas las comunidades autónomas. Somos el primer viñedo del mundo y está contribuyendo a la fijación de la población al mundo rural, a dar una actividad a esas zonas. Sabemos que es un producto perfectamente compatible con un estilo de vida moderno y saludable, debe ser siempre consumido con moderación. Todas las sesiones concluyen con una cata de vinos que tiene por objetivo acercar a los participantes a los diferentes estilos, variedades y denominaciones de origen con las que cuenta nuestro país.